Y por otro lado, Derrick Rose, la primera selección del draft de la NFL en 2008 con los Bulls de su natal Chicago y el jugador más valioso de la liga en el 2011 anunció su retiro, fue y sigue siendo sin duda el MVP más joven en la historia de la NBA ganándose el premio cuando apenas tenía 22 años y bueno, el último acto de Rose como jugador de la NBA fue con una carta dirigida al deporte del baloncesto mencionando los altibajos que vivió durante una carrera profesional de 16 años pero sin duda orgulloso de todo lo que consiguió.